Anita Renejo en los 20's, cuando muy fresca, llegó a México, se cortó su pelo, estaba súper entusiasmada con toda la idea de ser una mujer moderna, en este momento de la post-revolución donde todo parecía posible. Es una revista que también edita en inglés, está dirigida a un público anglosajón y eso también tiene un proyecto importante, atraer la inversión extranjera a México y con ello marcar ya periodos históricos importantes, el periodo post-revolucionario, el periodo inclusive revolucionario en el sentido de la reflexión histórica, pero también el periodo del México moderno, el del desarrollo estabilizador. Este ir y venir de materiales que manejaban y te venían a estar produciendo y armando los números, los da como una riqueza enorme para trabajar. Y desde luego también hay una cantidad increíble de material de los años 50 y 60 que documenta tanto personajes, documenta sucesos en la calle, documenta elementos antropológicos de todas partes del país, fiestas. Ella es como la vocera, la plataforma de convertir a México prácticamente en el lugar turístico por antonomasia. Si los años 50, Acapulco, Taxco, Pátzcuaro son como los lugares que todos quieren visitar, sobre todo la gente norteamericana. Entonces a partir de esta mirada, Anita Brenner, de una mujer de su tiempo, comienza a dejarnos un registro tanto de escritos como de fotografías, como de peticiones para los artistas dentro de las portadas que nos van a generar también como una posibilidad a nosotros como investigadores a sumergirnos como en estos otros México. Gracias por ver el video.